Madre mía, menos mal que la segunda parte lo han arreglado y además a lo grande, porque cinco goles, oye, tanto cuando lo metió el Barça que parecía que eso nadie más lo iba a hacer, lo ha hecho el Madrid también, porque el Betis juega muy bien al fútbol. Pero hay que reconocer que en la primera parte anterior, 25 minutos ellos, después del golazo de ascenso de cabeza, en Madrid entraron esos vaivenes que le pasa, le pasó en el campo del Levante, que parece que ya está todo resuelto, que se dejan llevar, y luego Joaquín, ¿no? Arriba ese Joaquín con 36 años, impresionante, o sea, lo decían en el carrusel, si es que se sigue así Joaquín, hasta podría haber ido al Mundial, es que da gusto verle con esa claridad y es verdad que por la banda izquierda, en la primera parte hemos defendido mal, un desastre, y el Betis nos ha metido dos goles y podría haber metido uno más. Pero bueno, lo que me ha gustado es que por lo menos en el descanso han tenido que tener una bronca en el vestuario, seguro, porque si no nos explica el cambio de actitud tan radical, presión elevada, metiendo la pierna, con intensidad, con perdón, lo que se le pide a un jugador del Madrid, de minuto uno al noventa, sin excepciones, no es un rato así y otro, no, no, así hay que estar todo el partido, pero tienen tanta calidad que en cuanto se han puesto así han ido cayendo los goles de manera maravillosa. Ese ramos ahí de cabeza al capitán para enseñar el camino y luego otra vez Asensio, la finalización de la jugada de Carvajal son maravillosas, Cristiano, cómo no, con su gol de siempre, por cierto, le han pitado un fuera de juego que era otro gol, que le han quitado al Liniere, porque era posición ilegal, y luego ya Benzema, cuando ha sido el final, la puntilla con el quinto. No es el mejor partido en Madrid, pero sí que he visto un poderío rematador, que era lo que nos estaba faltando. Hace dos meses hablamos de la falta de puntería, que incluso Madrid jugaba bien, pero no la metía. Pues chicos, hoy sin jugar muy allá, cinco goles y fuera de casa. Y el otro ya tres goles al PSG, yo creo que el Madrid, por fin, el gatillo ya lo tiene afinado, Cristiano vuelve a meter goles, y Asensio titular, que sí, Cizú, Asensio titular, que es que es muy bueno, es que te hay que jugar más, no me caso, ya sé que la plantilla es muy buena, pero es que Asensio tiene que jugar más. Bueno, cualquiera de esos señores, hemos sufrido, pero hemos metido cinco, el Borrón, que nos han metido tres, que el Madrid en defensa sabemos que no, que no, pero bueno, lo importante es que le demos el de Palante, esperemos que lo de Marcelo sea poco y esté en París. El Madrid ha ganado, y el miércoles partió aplazado con el Leganés, si ganamos, bueno, pues ahí estaremos ya, para arriba, para arriba. Ya sabemos que esto dicen que es imposible, pero hay que luchar y ganar todos los partidos. Venga, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!